Apoyados por el personal astricto al municipio, en el gobierno de Néstor Rodolfo Rivera Pérez, iniciamos una vez más con el programa de bacheo en calles o sectores de mayor concurrencia. Informamos que enseguida aplicaremos trabajos similares en otros sectores del municipio, incluida la zona rural, donde recientemente las lluvias dañaron la carpeta asfáltica. Pedimos comprensión a los automovilistas por los inconvenientes que se estarán generando derivado de estos trabajos. Volvimos y seguiremos por Puenca.